Muy buenas a todos Y bienvenidos A Pokémon Perla Random Lock Bienvenidos a esta Fantasti... Dejemos en bienvenidos a esta serie ¿Vale? Porque Fantástica Lo de Fantástica va a ser como ironía ¿Vale? O sea, no es Fantástica Ya sé dónde conseguir la M.O. Cascada ¿Vale? Ya sé dónde conseguir la M.O. Cascada Tenemos que ir a Ciudad Marina Y Yasmina nos la da Porque hemos ganado la medalla También he podido observar En los comentarios anteriores del vídeo Que me habéis puesto un mote nuevo Que es Vegetta, ¿vale? Aquí tenemos un fan incondicional De Dragon Ball Z A mí también me gusta Dragon Ball Z Me encanta La serie de mi infancia Os podéis ver que lo flipan colores Con esta serie Y a ver, venga, ya está No me contemple en gas Vámonos a ver la M.O. Cascada Que va a tener que aprenderlo Lo más seguro Va a tener que aprenderlo ¿Cómo se llama este? Juanito A ver, Cascada Bueno, Cascada Apto Y... Vale, Apto... Ah, vale La M.O. también puede aprender La M.O. Cascada Diga Pokémon Donde podemos capturar un Pokémon ¿Eh, chicos? Bueno, creo que podemos capturar un Pokémon No estoy seguro I'm not sure Aquí salen Pokémon salvajes Widdles Es que ¿sabes qué pasa? Que los Widdles han evolucionado Ahora van al mar Eh... Se espera una nueva forma alola De Widdles acuático Porque aquí hay Widdles acuáticos Es Widdles forma alola No, ¿ves? No paran de salir Widdles Tú, oye Han evolucionado O sea, miles de millones de años Widdles Han... Han... Han invadido el mar Es algo grandioso Y muy difícil de ver Vale, ya está, chicos Se me va a la olla Se me va a la olla Porque hoy vengo A tope Vengo a tope Porque ya... La Liga Pokémon, chicos No sé si es porque estoy nervioso Porque ya va a la Liga Pokémon O si no, ya es que ya pasó el juego Pero no sé Últimamente... ¡Oh! Dios mío, no me lo puedo creer Otro Pokémon que no es Widdles Malditos Game Freak ¿Cómo me trolean? Vale, pero mal Vale, vamos a seguir Vamos a poner Mandala primero Básicamente por... Por el tema de eso Que tiene beso dulce este Y que me va a dormir en el Pokémon Vale Liga Pokémon Cascada Vale, aquí hay un centro Pokémon Con lo cual va bien Vamos a curar el Kiki Pokémon Y así ya podemos ir a hacer vuelo Y venir directamente aquí No hemos hablado con esta gente A ver Vamos a ver si es la primera vez que venimos Calle Vitora ¿Se me hace ese sublime nombre? Me machaco una vez Pero eso aumenta mi determinación Vale, creo que en el... En el... Aquí En la... Estamos en la... En la Calle Vitora Creo que hay que usar Trepa Roca Con lo cual vamos a sacar A nuestro Queridísimo Rob ¿Eh? Que no lo podemos utilizar Pero tenemos para hacer Golpe Roca Eh, golpe Roca no Trepa Rocas Eh... Y ya veremos Y ya veremos Vale, aquí podemos capturar un Pokémon Porque creo que aquí esto Cae Vitoria Eso es Y esto es ya Liga Pokémon Con lo cual aquí podemos capturar un Pokémon Chicos Deseanme suerte, ¿vale? No sé qué Pokémon puede salir aquí Que sea lo que Dios quiera Primer Pokémon derrota que es ni más ni menos que un... Un Banete Está bien, Banete Está bien Me gusta Banete Besamoroso No sé qué ponía El Banete sabía que mantuvo el espíritu con insomnio Vale, vamos Que ni siquiera le podemos dormir Eso está Genial Eso está genial Vamos a sacar a Goku A ver si hace algo al mismo destino Me ha sacado un mismo destino ¿Qué me estás contando, tío? El mismo destino Mientras que me haga el mismo destino Y yo le haga poco a poco esto Joder Vamos a intentar capturarle Porque si no Lo matamos Lo matamos Y no es plan de matar a... Y es hembra Con lo cual se va a llamar Blanca Venga, empezamos la ronda de Pokéball No voy a darle ni rápido A ver Vale, ni uno Eso es bueno Qué bueno eres, Banete Eres un crack Te vas a morir, venenado A ver A ver Pokéball Segundo intento Uno Dos Tres Venga, tío Mete la mierda Perdón Vete por ahí Vete por ahí Venga, última oportunidad Porque creo que con el siguiente Me voy a morir A ver Ni uno, tú Ni uno Ni uno Me voy a ir de aquí Sin capturar Pokémon Lo siento Es que antes le he dado con el hombro Al micro, ¿vale? Me voy a ir de aquí Sin capturar Pokémon Venga, otra oportunidad Vamos ¿Vamos a saber qué? Vamos a hacer Una Ultra Ball, tío Vamos a gastar la Ultra Ball que tenemos Al menos A ver si podemos capturarlo con esto Una Ultra Ball Yo creo que sí Podemos ganarle, ¿no? Una Dos Tres Eso es Oh, Dios mío Menos mal que hemos capturado a Banete, macho Que barbaridad Que situación Vale, vamos a poner un mote Que será Blanca Blan Blanca Se envía Blanca al PC Pues mejor Vale, vamos Espera un momento Vale, vamos a poner primero a A Juanito El que más Seguridad me da Y vamos A la Aldica A la Calle de Pintura, perdón Aquí para capturar un Pokémon Vamos a hacer una cosa Vamos a poner Repelente Vamos a hacer un repelente Como los niños repelentes Y vamos a hacer Que no se acerque Ningún Pokémon Tenemos 5 Conseguimos hacer esos 5 Intentaremos capturarlo Un Pokémon, ¿vale? Y creo que cuanto más Vayamos a la Más dentro Estemos en la cueva Va a ser mejor Vale, te parrocas Ahí está Hay un objeto ahí Pero vamos a luchar primero ¿Te lo puedo? Uy La tontería No, no lo he podido leer Vale, es valor Pokémon tipo Veneno Me parece que es Vale, Surf A ver si lo matamos Venga, vamos a matarle Vamos a matarle Venga, envenena Envenena Ah, sí, hombre Venga Au Eh, Goku Bueno Torterra Torterra tipo Planta-Tierra Vamos a usar Mandala Porque no vamos a la Juanito Vamos a hacer Un lanzallamas O un anillo ígneo Vale, vamos a hacer Un lanzallamas A ver si lo matamos Pero como tenemos Tan buena suerte No lo vamos a matar Venga Iba a decir Pasarlo rápido Pero bueno Quiero ver Quiero ver Quiero ver Como no muere Es muy eficaz Con lo cual Sí, va bien Vale, perfecto Mantine Pokémon Tipo Agua No Tipo agua Sí, perdón Eh Pues Lenan Lenan Tengo que decir Que Lenan No ha matado A ningún Pokémon Todavía, eh Es virgen aún, eh No ha matado a nadie Hidrochorro Que hace hidrochorro Vale, otra vez Corpulencia Salpicar A ver cuánto me quitan Espérate Vale Vale, vale Está Está a tope Esto es amazing Como dirían A ver Vamos a la Juanito Y vamos a hacer Un cura total De estos Cura de estados Antietonismo Ahí Venga Conjuro ¿Qué hace Conjuro? No sé Ahora tengo que leerlo Vale Placaje Le quitamos muy poco Salpicar Me absorbe agua Gracias Mantine Gracias Mantine Siempre es un placer Gracias Mantine Siempre es un placer Que me... Perfecto Gracias Y conjuro ¿Qué es? Conjuro Protege al equipo rival De los golpes críticos Eeeh Golpes críticos Au Loco suminio 42 Y no aprendéis un ataque Está bien Está perfecto Vale ¿Por qué no se puede ir? ¿Por qué hacemos un objeto? ¡MT41! ¡Tormento! Eeeh Dejarme chicos Estoy on fire hoy Hombre A ver Subimos la pared rocoza Con nuestro Marwak Bajamos por aquí Y nos enfrentamos Al siguiente entrenador Venga A ver ¿Qué nos depara el futuro? Lucho para llegar A la Cuspede Cuspede es prima de Cospedal Cuspede Cospedal Vale Nos da la pre-evolución Del Mantine Que nos saca al hijo Del Mantine Que hemos derrotado antes ¿Vale? Con la diferencia De que le quitamos Un poquitín más Con el placaje ¿Vale? No mucho más Tampoco nos tratamos No nos tratamos De que le quite más Aunque sea una pre-evolución ¿No? ¡Turwick! Vale Turwick Vamos a utilizar A Mandala Vamos a ir a curar Nuestro Pokémon otra vez Porque No quiero ir con Lennan A mitad de vida Básicamente Nazallamas Vale Perfecto Muy eficaz Perfecto Vale Vámonos Átomos Venga No me cago Vamos a curar El Pokémon A los Pokémon Perdón Y si se me tiene que acabar El repele Que es al menos aquí Fuera Hola Tenía bienvenida Que venga Cúlame Pokémon Por favor Que tengo prisa Vísteme despacio Que tengo prisa Gracias Vámonos Uy No he pasado Aquí Hacemos tres parrocas ¿No? Ah no No hacemos tres parrocas Vale De repente Deja de efecto A ver Pues usamos otro No pasa nada Hacemos cuatro más No pasa nada Hacemos cuatro más Vale 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 He visto que Joder Por aquí no es Vale Crua total Está bien Por aquí no es Nos hemos equivocado Como siempre El Manker Pero también Guaper Vale Vamos a bajar por aquí Que bien ha quedado eso Ha quedado bien Vale Vámonos Vamos a ver Uy Se me ha caído la hibeta Se me ha caído la hibeta Y casi se me caen los cazos Esperadme chicos Nada A ver Vale Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada En efecto Me gusta comprobar las cosas Antes de De ver que son verdad Porque Aquí tampoco Tenemos que ir de cuidado Para no caernos Vale Aquí hay una entrenadora Pokémon Seguimos con Juanito ¿Qué nos deparará Esta joven entrenadora Chicos? Un Pichioto Un Pichioto A ver Rello hielo es muy eficaz Contra Pokémon Un tipo volador Puede ser Si Si lo es Bien No sé que ponía Sérpido Respiro Otro volador Perfecto Venga Aquí tengo rayo hielo Para todos Tengo rayo hielo Para todos Para dar Y regalar Vale Perfecto Venga Vámonos Otra menos Subamos las escaleras Claro que sí Guapi Vale Gol perroca Tiene gol perroca Mi Pokémon Sí Mi Rob tiene de todo Mi Rob es un multiusos ¿Qué quieres? Fuerza Fuerza ¿Qué hay gol perroca? Gol perroca ¿Quieres te parroca? Tiene te parroca Me lo quitan de las manos Amigos Me lo quitan de las manos Vale Vamos por aquí Bueno Creo que es por aquí Estoy aquí muy flamenco Y no sé si es por aquí Vale Ehhh Vale Seamos contra el Chico este Tú Solo me enviar Me puedo pensar Me toberá Hostia Que ajo de perdigón Acabo de echar a la pantalla Madre mía Vale Bullpix Pokémon tipo fuego Perfecto O sea Hemos surf Eficaz De momento bien ¿No? No sé Ningún Pokémon En todo el mundo Cradilly Cradilly tipo Digo planta roca Voy a hacer otro Hielo A lo mejor Mardirgo Tiene que haber hecho Un tipo de fuego Vale Tiene que haber hecho Un tipo de fuego Danza pétalo Me cago en la hostia Madre mía Sedinja Mandala Sedinja tiene un punto De salud Solo uno Todo eso que veis Abajo Es un pez Vale Vale Tenemos a ¿Por dónde vamos chicos? No sé No, la ha cagado No era por aquí Tenía que ir Bueno, tenía que ir por aquí Pero tenía que hacer otra cosa De repente De repente Deja de hacer efecto Pues usamos otro No te preocupes Usamos otro No No, porque ahora quería hacer otra cosa Lo he pensado conforme lo hacía Lo he pensado Vale, cuero de vida Amigos Es Mankerwapel Chicos Mankerwapel Lo vuelve a hacer La mueva a cagar Venga Vale, vengamos Hemos colado nuestro Pokémon Venga Luego te llamamos Y eso Tomas un café Si quieres Enfermina Joy No me importaría Desde mi finiquito Es por aquí Es por aquí abajo Ahora Marowak Lo que tiene todo Marowak Es un Pokémon Muy amazing Lo tiene todo papi Marowak Lo tiene todo papi Tengo Fly Tengo rica sabrosura Bueno, por aquí no ¿A dónde vas? Manker ¿A dónde vas? Es por aquí Vale, vale Vamos para allá Vale, aquí Aquí hay que circular Eso es porque Un mínimo fallo Podría causar Lo que se le suele llamar Un efecto Manker Un efecto No es bonito Este efecto Aquí Hacemos la media vuelta Danzaco duro Y por arriba Y por abajo Vale Manker Aquí hay otra entrenadora Que tenemos que luchar Si o si Por cojones A ver Que nos saca Luchar contra un desconocido Es el ideal Para comprobar Si puedo enfrentarme Al otro mando de la liga Pokémon ¿Cuántos Pokémon tienen? Dos Mis Draus Madre que me parió Mis Draus Pero cañón Bueno, son más rápido Eso me fío Los de tipo fantasma No me fío Ni un pelo Pero es que Ni un pelo me fío Sabéis por qué, ¿no? Habéis visto lo que ha pasado Como un bañalete, ¿eh? Mismo destino Pues eso No Mismo destino No Vale Tipo Agua eléctrico Vale, tenemos un problema, ¿eh, chicos? Tenemos un problema Tenemos un problema grande Pero grande de cojones, ¿eh? Grande de cojones Grande de cojones Grande de cojones Grande de cojones, chavales Estamos Estamos Jodidos, ¿no? Jodidos, ¿no? Lo siguiente Envenen a leer menos ¡Oh, madre mía! ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¡Hostia, qué puta! Chicos Más potra Tú Más potra Y no nazco Más potra Y no nazco Vamos a sacar el nazco Carga Sí Casi que Cada carga Él cada carga Que se envenene Poquet a poquet Entre medias Un momento sísmico ¿Vale? Hacemos un poquitín de daño Siempre y cuando Ahora si él quiere hacer otra carga Que la haga Eso es Hazla Tú Ahora tranquilo Y como que no Quiere en la cosa Lo matamos Lo habéis visto, ¿no? Tengo una flor en el ojete Tengo una flor En el ojal No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo Tú mira esto Eh, oye, mira esto Cuerda huida Cuerda huida Madre mía Madre mía Venen Lo que nos espera En la calle Victoria Lo que nos espera En la calle Victoria Madre mía Lo que nos espera En la calle Victoria De repente De repente De repente De repente Hacemos el efecto Usamos otro No Esto Lo ponía en el pit Ya por eso Puedo estar Más Hacemos el repel Venga Te juro que Me ha venido Un brote psicótico Ahora mismo Desde que Desde que no había Curado a mis Pokémon ¿Sabes? Entonces ya Es que ese Tonto No Ya no eres Manker Eres ya Tonto Premium Pero como que Premium Manker No me callas Vale, fuerza El tema es verdad En estas locas Maravillosas Son muy bonitas Por cierto Estas locas Son muy bonitas Vale, vamos a Mover aquí Vamos a romper Acá Hemos luchado Contra esta Fenomena Que es una fenomena Vale, aquí hay dos opciones Si la muevo para adelante Me voy al viejo Y si la muevo para arriba No, no Tengo que ir por cojones Tengo que ir por cojones aquí Este quiere luchar Sí Deja de comprar con más Cuidado de tu Pokémon De tu Pokémon Carnivine Joder Un Carnivine Tío A ver, rollo Ahora cuando te lo quitamos Hostia Me da una rabia Que vaya tan lento El contador Eh Os lo juro Pidgey 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 Cambiamos Pidgey 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 es un Pidgey Tío O sea Aquí en la China Oriental Vale, vámonos ¿Qué de aquí? ¿Qué me quieres decir? What do you want to save me? A ver Tempa roca Por aquí Y vamos por acá Aquí hay otro combate Vale, aquí hay otro combate Eh ¿Cómo tengo los Pokémon? Los tengo bien, ¿no? Los tengo bien Vamos a dejar el capítulo Por aquí Por hoy La primera parte De la Calle Victoria La acabamos de hacer Ahora mismo Así que nada Chicos Eh Vamos a dejar el capítulo Como hemos dicho Espero que os haya gustado Hemos descubierto Tormento La he metido 41 Que es Tormento Eh Hemos obtenido La M07 Cascada Y casi Nos matan a Juanito Eh Casi nos matan a Goku Yo creo que ha sido Un episodio Light Es un light, ¿no? Es un poco light Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Dale like Si no No Y aquí tengo Los nombres Nieve macho Karma Y Vegeta ¿Vale? Chicos Aquí os sigo esperando Con los brazos abiertos En esta ¿Qué coño? En esta fantástica serie Que es Pokémon Perla Randomlog Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós